Novena de Aguinaldos, día octavo. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que le diste en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre, en las entrañas de una Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de Él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació, y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que disponga en nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, que Jesús recién nacido, tenga en ellos su cuna, y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consideración día octavo Llegan a Belén, José y María, buscando hospedaje en los mesones, pero no lo encuentran, ya por hallarse todo ocupado, ya porque se les desecha a causa de su pobreza. En pero, nadie puede turbar la paz interior de los que están fijos en Dios. Si José experimentaba tristeza cuando era rechazado de casa en casa, porque pensaba en María y en el niño, sonreíase también con santa tranquilidad cuando fijaba la mirada en su casta esposa. El niño, aún no nacido, regocijábase en aquellas negativas, que eran el preludio de sus humillaciones venideras. Cada voz áspera, el ruido de cada puerta que se cerraba ante ellos, era una dulce melodía para sus oídos. Eso era lo que había contribuido a hacerle tomar forma humana. Oh divino niño de Belén, estos días que tantos han pasado en fiestas o diversiones, o descansando muellemente en cómodas y ricas mansiones, han sido para vuestros padres unos días de fatiga y vejaciones de toda clase. Ah, el espíritu de Belén es el de un mundo que ha olvidado a Dios. ¿Cuántas veces no ha sido también el nuestro? ¿No cerramos continuamente con ruda ignorancia la puerta a los llamamientos de Dios, o que nos solicita a convertirnos o a santificarnos o a conformarnos con su voluntad? No hacemos mal uso de nuestras penas, desconociendo su carácter celestial, aunque cada una, a su modo, lo lleva grabado en sí. Dios viene a nosotros muchas veces en la vida, pero no conocemos su faz, no le conocemos, sino cuando nos vuelve la espalda y se aleja, después de nuestra negativa. Pónese el sol del 24 de diciembre detrás de los tejados de Belén y sus últimos rayos doran la cima de las rocas escarpadas que los rodean. Hombres groseros codean rudamente al Señor en las calles de aquella aldea oriental y cierran las puertas al ver a su madre. La bóveda de los cielos aparece purpurina por encima de aquellas colinas frecuentadas por los pastores. Las estrellas van apareciendo una tras otra, algunas horas más y aparecerá el Verbo Eterno. Oración a la Santísima Virgen Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os acogiese para madre suya. Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieran esta novena para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le agradasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llenare de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenare de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenare de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenare de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenare de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenare de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenare de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenare de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenare de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San José Oh Santísimo José, esposo de María y Padre putativo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan altos ministerios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego, por el amor que tuvisteis al Divino Niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aspiraciones para la venida del Niño Jesús Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ver a nuestras almas, ven no tardes tanto. Osa piensa suma del Dios soberano, que a infantil alcance, te rebaja sacro. Oh Divino Niño, ven para enseñarnos, la prudencia que hacen, verdaderos sabios. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh Adonai potente, que a Moisés hablando, de Israel al pueblo, diste los mandatos. Ah, ven prontamente para rescatarnos, y que un niño débil, muestre fuerte brazo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh Raí sagrada de Gesé, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo. Dulcísimo Niño, que ha sido llamado, Lirio de los Valles, bella flor del campo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Llave de David, que abre el desterrado, las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh Niño, con tu blanca mano, de la cárcel triste que labró el pecado. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh Lumbre de Oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, busca la sonrisa de tus dulces labios. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño, da al mísero amparo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño. Niño que apacientas con su ave callado, y a la oveja arisca, y al cordero manso. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ábrase en los cielos, y llueva de lo alto, bien hecho rocío, como riego santo. Ven hermoso niño, vendió su manado, luz hermosa estrella, brota flor del campo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven que ya María, previene sus brazos, de su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ve ante mis ojos, te tiene amorados, ves ella tus plantas, ves ella tus manos, consternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oración al niño Jesús Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijisteis a la venerada Margarita, del Santísimo Sacramento, y en persona suya, a todos vuestros devotos, estas palabras, tan consoladoras, para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia, y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayudadnos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concedernos por los méritos infinitos de vuestra encarnación, y de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y que en virtud de vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén.